Siempre hablo desde mi experiencia, es decir, en primera persona, de lo que he vivido, pero después de ingresar en hospital de día, ahora ya hace unos dos años, y actualmente continúo mi recuperación y mi tratamiento una vez por semana en una terapia grupal de chicos que sufrimos trastornos de la conducta alimentaria, he podido ver diferentes tipos de TCA, como la bulimia, el trastorno por atracón, y llego a la misma conclusión, que este trastorno se basa en la mentira y nos engaña de tal manera que pedir ayuda cuesta muchísimo. Puedo deciros que, por propia experiencia, que por muy obsesionados que estemos, por mucho que nos creamos las verdades del trastorno, en realidad existe otra verdad, y solo la veremos si pedimos esta ayuda. Es normal que tengamos miedo al principio, y sobre todo dudar y negar, pero hablad, no os quedéis callados, soltad todo lo que tenéis dentro, sed conscientes, porque en realidad nos estamos jugando la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!